el turismo sana tu cuerpo y hace feliz tu día coméntenos acerca de este día qué es lo que han hecho en este día jueves, viernes en todos los días coméntenos realmente por la página estamos en facebook con tu programa el turismo sana tu cuerpo y también estamos con marca core no se olviden de predir los productos al 75809856 coméntenos acerca qué han hecho hoy día qué es lo que les ha gustado de este día, qué no les ha gustado de este día, ustedes saben que ya estoy práctica para oírles realmente en todo lo que es y también hablar acerca de lo del aborto del perdón del envidia, vamos a estar tocando estos temas muy importantes esta semana y a la otra vamos a tener un poquito de darnos ese amor esa autoestima no se preocupen así que Guara Vargas está para ayudarles realmente en todo lo que necesitan y no se olviden de seguirnos también en youtube con Johanna Talavera el turismo sana tu cuerpo realmente este año nos está yendo súper bien gracias a los seguidores y seguidoras que también nos están respondiendo mediante el perfil y vamos a poner algunas frases tan importantes que hoy en día nos hemos olvidado de dar amor dar ese cariño esa autoestima grande a los demás darles un te quiero darles un te quiero darles un abrazo abrazarlos mimarlos cuánto nos hace falta y también creernos entre la familia entre el tío entre la hermana darnos ese apoyo más que todo eso es lo que más necesitamos hoy más que nunca realmente la maldad la maldad está en todos lados así que no debemos perder el perdón el orar a Dios el orar a nuestro Señor para los que somos católicos creer en las almas y por qué no decirlo también en las mesas no que se da gracias a la Pachamama para los evangélicos también hay amar a Jehová más que todo y quererlo también rogar por nuestros seres queridos rogar por esas personas tóxicas que tenemos alrededor que tú no puedes saber querido o amiga seguidor seguidora que estés alrededor tuyo o cerca tuyo o tal vez muy lejano pero orar por esa mala persona que te ha hecho daño no es nada difícil más bien es fácil y las personas que sufren con enfermedades emocionales también orar por ellas orar siempre por aquellas personas que están padeciendo de algún problema sentimental o emocional así que les acompaña que siempre me acompaña en tu programa el turismo sana tu cuerpo y vamos a emitir el programa de lunes a viernes para directamente hacerlo muy 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 interactivo muy más que todo que se destapen todas las heridas que tienen y si tienen esas heridas hay que curarlas y sanarlas está mal hablado de que el tiempo cura si tal vez eso era antes pero ahora lo que lo que acorta ese tiempo es el perdón tú mientras más perdones a tu enemigo o a tu enemiga entonces vas a ganar de la bendición del dios en el cielo bueno este es tu programa el turismo sana tu cuerpo chau chau